El programa de becas Benito Juárez fue presentado en Tejupilco, Estado de México, por el presidente Andrés Manuel López Obrador y fue acompañado por el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazó. La Secretaría de Educación Pública dice que busca apoyar a más de 4 millones de estudiantes de colegios de bachilleres, preparatorias, tecnológicos y toda la educación media superior. Los jóvenes beneficiados recibirán 1.600 pesos bimestralmente con una inversión de 17.000 millones de pesos. La ayuda que recibirán las estudiantes será entregada directamente a ellos, a través de la Tarjeta del Bienestar. Estas becas tienen como objetivo ayudar a la educación de la juventud mexicana, su permanencia en las aulas y la conclusión de su educación preparatoria. La Secretaría de Educación Pública también comentó que, la implementación de políticas erráticas en el sector que duraron poco más de 30 años, causó que 3 de cada 10 jóvenes, de entre 15 y 17 años, no accedan a su derecho a la educación, mientras que un 30% de quienes ingresan a la escuela no termina sus estudios. Mediante un comunicado, la dependencia resaltó que, de acuerdo con un estudio del Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, la deserción escolar es un problema en el país que tiene impacto en 12,4% en mujeres y un 16,7% en hombres. En el marco de este problema, también resalta que el 41% de estudiantes deja sus estudios, ya sea por problemas personales o aprendizaje, una mala relación con los maestros o por la inadecuada orientación vocacional y la falta de recursos económicos conlleva a la deserción escolar en un 38% en educación media superior. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó en su cuenta de Twitter, las y los jóvenes mexicanos son quienes recibirán la estafeta de la transformación del país. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, también hizo uso de su cuenta de Twitter para comentar. Las becas Benito Juárez que hoy entrega el presidente Andrés Manuel López Obrador darán a los preparatorianos mexiquenses la oportunidad de concluir sus estudios y la preparación necesaria para enfrentar con éxito los retos del futuro. Reconozco y agradezco su compromiso con los estudiantes con información de vanguardia, rancherita y Twitter del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Fotografías propiedad de CUARTO SCURO, cuenta de Twitter del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, arroba emmoctezumavi, cuenta de Twitter del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, arroba Alfredo del Mazo, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.